Hola y buenos días. Yo me llamo Mark Ecker y soy el nuevo director de la Escuela Penínez Middle School. Quiero tomar un momento para presentarme un poco de mí. Este es mi 17º año en educación. Todos los años aquí en Trump Springs Unified. Yo empezó como maestro de primaria aquí en Desert Hot Springs en la Escuela Bumbling Wells. Y después yo fui a Middle School y más recente yo era el subdirector de la Escuela Desert Hot Springs High School. Estoy emocionado de ser el nuevo director de la Escuela Penínez Middle School. Espero conocerles a todos los alumnos y los padres. Estoy aquí para apoyar a todos. Apoyar a la comunidad. Más información de mí. Yo soy padre. Yo tengo tres hijas. Dos que están en la escuela y uno que tiene nueve meses. Ya como padre ya entiendo la dificultad de lo que está pasando. Y yo quería comunicar con ustedes para que ustedes saben que pueden sentir libres para comunicarla con la escuela, conmigo, con el personal de la escuela. Y solo quería presentarme a todos. Y si tienen preguntas ya me pueden llamar, ¿ok? Que tenga un buen día. Gracias.